¡Adiós! Con mucho estilo Muévete, Guajira, no pares de bailar Este disco cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, Guajira, no pares de bailar Este disco cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, Guajira, muévete Muévete, Guajira, muévete Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer, lo que tiene, tiene tumbao Tiene esa brosura, dura, dura Subele volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa Guajira Tiene tumbao Tiene esa brosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevao Ella me tiene, me tiene arrebatao Ella me tiene, me tiene tumbao Ella me tiene, me tiene arrebatao Muévete, Guajira, no pares de bailar Este disco cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, Guajira, no pares de bailar Este disco cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muévete, Guajira, muévete Muévete, Guajira, muévete ¡Viva en la chapa! ¡Viva en la chapa! Quiero sentir el calor de tu figura ¡Viva en la chapa! ¡Viva en la chapa! ¡Viva en la chapa! Ay, mira cómo va, lelelele Ay, la, 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 la Ay, mira cómo va, lelelele ¡Sapo Music! Esto era lo que faltaba Mezclamos el sabor de ayer Con el flow de hoy ¡Va para allá! Yo le tengo a girar, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha Que te traje pa' gozar Vuelete, Guadira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha Que te traje pa' gozar Vuelete, Guadira, cómete Vuelete, Guadira, cómete Vuelete, Guadira, cómete Vuelete, Guadira, cómete Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Sube el volumen a la música que no está más sabrosa Para que vea lo que tiene esa guajira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene llevado Ella me tiene, au, au Me tiene arrebatao Ella me tiene, au, au Me tiene traumao Ella me tiene, au, au Me tiene acortado Esto era lo que pasaba Jason El brother Acomunic De hit na' Con mucho estilo Y va pa'l mundo Y va pa'l mundo Latinoamérica Aquí está lo que pasaba Jason El brother Con mucho estilo Muévete guajira No pares de bailar Este rico cha 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 Que te traje pa' gozar Muévete guajira No pares de bailar Este rico cha 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 Vamos realize Guajira Muévete guajira Muévete guajira He muy�� Muévete guajira therapy Hey 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 ¡Ahhh! Mira cómo va, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer Lo que tiene, tiene tumbado ¡Au, au! Tiene sabrosura Dura, dura Subele el volumen a la música Que nota más sabrosa Para que veas lo que tiene esa guajira Tiene tumbado ¡Au, au! Tiene sabrosura Dura, dura Ella me tiene Me tiene llevado Ella me tiene Me tiene arrebatado Ella me tiene ¡Donjo! 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 ¡Ahhh! ¡ 쓸illa se la idea! ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!